Diversas son las acciones que la Universidad del Magdalena viene ejecutando en favor de la comunidad indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta y que continuarán su avance con el nuevo cabildo gobernador Aruaco. Nosotros sabemos que hay un esfuerzo grande de parte de la Universidad en cabeza del rector, entonces nos asiste como esa confianza, esa alianza con la Universidad para poder trabajar algunos proyectos que va en pro y bienestar de la comunidad. Los lazos de hermandad entre la alma mater y el pueblo Aruaco se mantendrán como legado al liderazgo del fallecido Danilo Villafañe, con quien ya se venía trabajando en proyectos como El Ancestro que Seremos, La Cadena de Valor del Tejido Aruaco, el fortalecimiento y reconstrucción de la salud oral, entre otros. El Ancestro que Seremos es un proyecto y también el tema del tejido, las mochilas, la mochila arhuaca, que es único, un instrumento económico y simbólico que nace desde la cultura propia de nosotros. Y también el tema de la salud oral, que lo hemos trabajado y hemos ya casi 100 personas en beneficio y queremos continuar. Durante los últimos siete años, Unimagdalena ha generado oportunidades de acceso a la educación superior para los jóvenes indígenas y con esta visita ratifica su compromiso con el intercambio de saberes y el reconocimiento de la ancestralidad como valor social. La estrategia y los mecanismos para poder también ingresar a nuestros jóvenes, que hagan parte también de la academia y desde el punto de vista que la universidad reconoce que la cultura para nosotros es lo primordial. No podemos desequilibrar lo académico en la parte cultural porque de hecho nuestra identidad cultural parte también de la enseñanza de nuestros buenos docentes que tenemos en la universidad. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.